El alcalde Miguel Moreno destacó tres iniciativas que contribuirán a la solución de la movilidad, no solo en Florida Blanca, sino en el área metropolitana y la región. Bueno, aquí estuvimos pidiendo todo el acompañamiento de la bancada parlamentaria de Santander, tanto de senadores como representantes a la Cámara, para proyectos que son relevantes para todo el área metropolitana y que desde luego tienen un impacto específico en Florida Blanca, precisamente uno fundamental relacionado con que se pueda generar una conexión para el área metropolitana desde nuestra transversal oriental hacia lo que hoy es el Estadio Álvaro Gómez Hurtado o que se pueda incluir dentro de la respectiva adición a la concesión vial Bucaramanga-Pamplona para que pueda salir hasta este sector que se pretende ejecutar en Florida Blanca. Otra de las iniciativas presentadas a la bancada parlamentaria es el mejoramiento de la movilidad en la autopista, con la construcción de un paso elevado desde Tíger hasta el sector de Aralzoque. Hablamos de lo que tiene que ser el paso elevado en el sector del Tíger para acabar con el trancón que se nos presenta en Abadías y el tercer carril que tiene que hacerse en este sector desde Abadías precisamente hasta la bomba de Aranzoque, por lo que no se ha podido implementar en el sector de Holcim, en este tercer carril que se tiene que construir y las obras de contención en este punto específico. Adicionalmente les presentamos todo lo relativo a agua para nuestro municipio, en los sectores de Ruitoque, de Río Frío, de Menzulí, donde se pueden generar desarrollos que van desde vivienda a interés prioritario para generar vivienda a muy buen precio hasta los estratos 5 y 6 que son sectores que se pueden implementar aquí. La otra solicitud hecha por el mandatario florideño es gestionar la ejecución del portal de Papiquiero Piña de Metrolínea, el cual desde hace varios años se convirtió en un elefante blanco. El segundo carril de Papiquiero Piña de Metrolínea